La mano continua juntos hacia el sol En nuestro segmento legal quiero presentarles a ustedes a un gran profesional Él es el doctor Dagoberto Torres Él, especialista en Derecho Laboral y profesor de la Uniandes Bienvenido doctor, muchas gracias Dila, muchas gracias, gracias por invitarme a este medio de comunicación Para compartir este interesante segmento con usted Vamos a hablar doctor, sobre la tenencia de tierras Santo Domingo, si bien es cierto, años atrás tenía el gran problema de las invasiones Pero bueno, eso se ha venido trabajando para un poco contrarrestar Pero ¿qué dice la ley respecto a las tenencias? Bueno, hoy por hoy con una constitución que es de justicia y derechos Está prácticamente regulado y se prohíbe Incluso está penalizado el tema de la posesión ilegal de tierras Lo que comúnmente se conoce como invasiones o posesiones de hecho Recordemos que años atrás, década del 70, 80 y aún hasta la década del 90 Santo Domingo fue objeto o ha sido objeto de múltiples invasiones Sobre todo, aliados con intereses eminentemente políticos Pero eso ya hasta la presente fecha, raíz incluso De la vigencia del código orgánico integral penal El mismo código orgánico general de procesos que acaba de ponerse en vigencia Y la misma constitución ya regula De que el tema de acceso El derecho de acceso a la tierra debe ser regulado Entonces en ese sentido es que ya ahora está prohibido Incluso se penaliza a la persona que toma tierras de manera ilegal Doctor, ¿qué le diríamos a las personas que aún siguen Siguen teniendo este problema de no tener un documento No tener una posesión efectiva de su terreno De donde se encuentra viviendo Porque si bien es cierto no es un trámite tan engorroso Más bien es de cumplir con ciertos requisitos Que puede ser que la persona que nos esté mirando Pues pueda cumplir Lo que pasa es que a veces Como todos ciudadanos A veces con algunas cosas que no están bien Dejamos pasar, dejamos pasar Y no nos preocupamos por algo tan serio como es El dejar menos problemas a nuestros hijos en el tema de vivienda ¿Qué hacer doctor? Dila, el hecho de haber estado en el libre ejercicio Durante algunos años Por mi consultorio jurídico Ha pasado mucha gente con este problema Y la realidad es que Amargamente Yo le he sentido el trago amargo de ver familias Como no tienen, aún teniendo legalizada su propiedad Se ven abocados a problemas Perdónenme que se lo diga Y aprovechando este medio de comunicación Hay mucha gente que piensa que al comprar un lote de terreno Una finca, una propiedad Es como comprar una gallina O un cerdo O sea, solamente de dar Y sin preocuparse Que el terreno A lo mejor este no esté regulado Este debidamente legalizado Este debidamente legalizado A veces hay terrenos con problemas de hipoteca Hay terrenos con problemas de herencias Y a veces la persona que vende Premeditadamente lo hace No le comunica a la persona Y se da una compra-venta Y después el problema para legalizar Entonces, yo como mensaje Que usted me acaba de pedir Primero que la gente tome conciencia Que el hecho de legalizar El pedazo de terreno que se tiene La finca, el lote de terreno Donde se ha edificado una vivienda Donde tiene hijos Y que algún rato van a heredar Lo legaliza No lo vea como un gasto Porque eso más O sea, a veces creemos que El ir a un abogado Me va a cobrar tanto Es una pérdida de tiempo Estamos hablando como que voy a gastar dinero Cuando eso debemos tomarlo en cuenta Como una inversión Que va a quedar a futuro Para nuestros hijos Claro que sí Queremos agradecer Hay mucho que hablar sobre tenencia Sabemos que no va a ser la primera vez Que lo tenemos al doctor Dagoberto Torres con nosotros Queremos agradecerle Pero queremos hacer un poco de conciencia Con usted Si está pasando por un problema Parecido al que acabamos de conversar Por favor, no hay que esperar más Hay que buscar solución a los problemas Que este es el momento Muchísimas gracias A usted, Hila Y a este medio de comunicación Hasta la próxima La mano continúa Juntos hacia el sol Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina